Saludemos a los recién casados, el señor y la señora. Por celos. Otra vez nos siguió. Por dinero. O por amor. Todos tienen un motivo. No me siento a salvo con nadie a bordo. El tuyo. Entrar en el universo de Agatha Christie. Golden Ticket presenta Muerte en el Nilo. Estreno Domingo 10. Mira esta y muchas más películas en Disney+. El asesino está aquí. Y aquí se quedará.